En Argentina, cada 13 de noviembre, se conmemora el Día Nacional de la Lucha contra el Grumming, Ciberacoso o Acoso de Menores por Internet. Ayer la Cámara de Diputados convirtió en ley por unanimidad el proyecto que propone crear el Programa Nacional de Prevención y Concientización contra el Ciberacoso. En 2013, ya cuando conseguimos que se saliera la ley de penalización, empezamos a pedir la prevención, porque estábamos convencidas de que esto se puede prevenir. Así que una lucha que nos llevó muchos años, como no salía, salimos a hacer nosotros la prevención a través de las charlas que dimos por todo el país, pero queríamos que esto fuera una política de Estado realmente. Este año se logró, en plena pandemia, la fuerza de mi compañera Roxana Domínguez logró que se unificaran todos los ministerios que estuvieran presentes y dijeran que sí, que van a aportar. Y todo lo que es el sector privado también, empresas, medios de comunicación que se han sumado y que próximamente saldrán a hacer esa campaña, esa gran campaña de concientización para poder prevenir este delito. La parte de docente se va a capacitar para poder llevar todo esto en lo que es la ESI. Esto va en ESI, sin dudarlo, porque es el abuso sexual a la infancia que hoy tiene una herramienta poderosa. Pero además se habla de capacitar a todos los operadores del Estado, porque no nos olvidemos que esto no es solo decir a los chicos que tienen que cuidarse, es también estar preparados en la parte del Ministerio de Justicia cuando hay una denuncia, cómo recepcionarla, cómo solucionarla. Así que bueno, estamos recién armando todo un esquema de trabajo que lo que busca es eso, evitar que sea tan fácil para estos acosadores meterse con nuestros hijos. Es una ley muy importante que alerta sobre este tipo de delitos que en pandemia aumentó un 30%. Una ley que lleva el nombre de Micaela Ortega, una niña de 12 años que fue asesinada en el 2016 por un hombre que la contactó por Facebook haciéndose pasar por una menor de edad. Hoy se usa mucho más la tecnología, por eso es que han aumentado los casos de grooming. Se ha facilitado el acceso a nuestros niños, niñas y adolescentes por parte de estos pedófilos que utilizan el medio. Es así, simplemente, en vez de buscarlo en la plaza, hoy no tienen las escuelas para ir a espiar, bueno, se meten en la red y a través de una señal de Wi-Fi se te meten en tu casa, en el teléfono, en la computadora, se hacen los mejores amigos de tu hijo y terminan en lo que todos sabemos, que puede ser un delito simplemente de un acoso sexual, una exhibición obscena, si la distancia lo permite, es llegar al encuentro y puede terminar en muerte, como lo fue el caso de Mica Ortega, que hoy esta ley de prevención lleva el nombre de Mica Ortega, porque creemos que es una manera de decirle a su mamá que la muerte de Mica no fue en mano. Mica será la luz que vaya llevando adelante esta campaña de prevención para evitar tanto daño, porque la gente no toma conciencia del daño que esto les puede producir a los chicos.